Gracias, gracias por continuar con nosotros aquí en la mañana de EBTV, su primer café informativo en la televisión. Mucho que conversar en la mañana de hoy y quiero darle la bienvenida a una gran amiga. Cada vez que estamos en estos temas, yo digo, hay que llamar a Beatriz de Majo para conversar con ella porque nos ayuda un poco a entenderlo y nos amplía un poco el análisis de lo que ocurre en estos temas. Bienvenida, Beatriz, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes para ti y la audiencia pendiente de nuestra conversación. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo me vas a decir eso si la que siente gran placer estar contigo soy yo? Siempre es así. Siempre nosotros nos declaramos amor mutuo cuando comenzamos. Eso es verdad, porque yo también me siento muy complacido cada vez que conversamos. El solo hecho de conversar contigo ya me produce mucha satisfacción por el afecto, el respeto y el cariño que te tengo. Bien, vamos a entrar en materia. Antes quisiera que rodáramos un sonido de la canciller española para que a partir de ahí comencemos a analizar estos temas. Adelante, Armando, ruédalo. Yo sobre todo no estoy aquí para criticar a Venezuela ni estoy aquí para dar lecciones a Venezuela. Yo estoy aquí para intentar, junto con la comunidad internacional, dar una respuesta a los ciudadanos venezolanos que han decidido abandonar su país y venir a Colombia en búsqueda de una mejor vida. Romper puentes, cortar diálogos, expulsar a nuestros diplomáticos no ayuda en esa labor de diálogo. Yo, modestamente, nuestro país, España, modestamente apuesta por el diálogo para solucionar también el conflicto político que existe en Venezuela. Ahí está. Vemos a una canciller española moderada, con el lenguaje diplomático adecuado, dispensando una visita que sí tenemos que preguntarnos por qué la visita. ¿Por qué venir desde Europa a atender lo que está ocurriendo en Colombia justo cuando el presidente Duque no solamente inaugura un centro de atención y de reposo para migrantes, sino que en el día de ayer, y eso lo vamos a conversar más adelante, legaliza a casi dos millones de venezolanos? Es decir, el acto de solidaridad, de hermandad y de receptividad del pueblo y del gobierno colombiano es para agradecerlo el resto de nuestras vidas. ¿Por qué va Arantxa González Laya a Colombia? Bueno, Carlos, entonces ahora te voy a contar yo chismes para compartirlos con tu audiencia. Porque yo estoy ubicada en España, entonces a uno le resulta muy fácil enterarse de lo que pasa en los corrillos políticos, aquí estando en España. Fíjate, ese viaje de la canciller estaba organizado para Colombia desde hace bastante tiempo, porque Colombia y España tienen entre los dos países un régimen de cooperación mutuo bien importante. Por una parte, España se ha dado cuenta de que Colombia es un buen lugar para sus inversiones, pero es que desde hace mucho, mucho tiempo tienen una buena relación con todos los gobiernos de derecha que ha habido en Colombia. Ya han establecido fondos propios y fondos de la Unión Europea para ayudar a Colombia en todo este proceso de manejo de la paz. Tú sabes que es verdaderamente complicado en el lado colombiano. Entonces, ella se fue con un doble propósito. El primero de los propósitos era eso, el de tenderle la mano a Colombia, ver cómo está funcionando su esquema de cooperación, pero ¿con quién se reunió en Colombia? En primera instancia se reunió con la cancillera Blum, con la canciller Claudia Blum, que esa señora sí que sabe del tema venezolano muchísimo, y además no tiene miramiento con el tema venezolano que sí tiene la cancillera, porque tenemos que recordar que España forma parte de la Unión Europea y que no se puede desasociar de ella, ¿no? Entonces, bueno, se sentaron las dos señoras a hablar y hay que decir que antes de que eso ocurriera, la cancillera Claudia Blum se había expresado con respecto a Venezuela, se había expresado, yo lo anoté, hablando de que Maduro era una, que la dictadura de Maduro era una dictadura criminal que además de todo estaba siendo máximo y estaba siendo muy investigada por la Corte Penal Internacional. Entonces, con eso en el trasfondo se reunieron las dos cancilleras y te puedes imaginar que la cancillera de Colombia puso al tanto a esta otra señora de todo lo que está ocurriendo. Sí estaba previsto el viaje a la frontera porque parte de los recursos españoles se utilizan para los fondos que son necesarios para atender a los venezolanos en el área fronteriza. Bueno, y lo que la señora iba a ver en la frontera ya lo sabía Claudia Blum y la alertó sobre la situación. Esta señora, que nos damos cuenta de que ella no mira la cámara, es una persona bastante tímida y además es una persona que sus palabras las mide muchísimo porque una vez más, te digo, ya forma parte de la Unión Europea y la Unión Europea anda con pies de plomo en relación con Venezuela. Pues entonces se encontró con una situación que ella no se imaginaba en materia de derechos humanos, en materia de pisoteo a los venezolanos, en materia de drama humano que sabemos que existe dentro de la frontera. Y bueno, la verdad es que ella fue de verdad parca al hablar del tema y lo único que le exigió al presidente Maduro, que ese sí no fue parco, fue respeto para España. Ya sabemos cuál fue la reacción de Maduro. A eso voy, pero no te interrumpo. A eso voy. Maduro de forma destemplada la insulta ya días antes había expulsado y por eso la ministra de Relaciones Exteriores dice, palabras más, palabras menos, que nos expulsando diplomáticos cómo se resuelven las cosas. Es decir, todo lo que habíamos conversado tú y yo, Beatriz, en nuestro anterior encuentro en este programa sobre la posibilidad de que la Unión Europea y Estados Unidos lograran la búsqueda de una salida política en Venezuela, pareciera que a Maduro le da una patada a la mesa cuando expulsa a la representante de la Unión Europea en Caracas, además le envía una nota de protesta a los distintos embajadores de los países miembros de la Unión Europea, se insulta a esta embajadora, a esta cancillera que va a visitar a Colombia y nos encontramos entonces con que ya el que falta por hablar es el señor Borrell, del cual hablamos tú y yo la vez pasada, que él estaba en su mejor momento, con sus mejores buenos oficios, tratando de colocar a Maduro en una posición que le sirviera para conversar con la oposición y con Estados Unidos y Maduro llega y le tira esa apachotada. Es que mira, dicho en otras palabras, Maduro lo que está haciendo es morder la mano de quien le está dando de comer. Tal cual, qué buena frase, qué buena frase para dibujar esto. Es verdad, porque fíjate una cosa, no solamente la Unión Europea está hablando de diálogo con Maduro, que es lo que quisiera Maduro, Maduro ni hablar de hacer concesiones, nada de eso, no, lo que quiere es un diálogo para eternizar a nosotros en el diálogo. Entonces la Unión Europea quiere un diálogo con él, pero es que además, cómo va Maduro a meterse justamente con España cuando España es el primer aliado que tiene justamente esa especie de socialismo venezolano con el socialismo español. Además, recordemos una cosa, que dentro del gobierno español, que un gobierno socialista se encuentra Podemos. Ajá, usted como siempre se me adelanta, porque para allá iba yo. Yo le iba a preguntar, mire, Pedro Sánchez, que ha sido muy cuidadoso y que ha caminado por ahí, por ese delgado hilo para no pasarse por un lado y para otro, ¿qué le dice ahora a sus socios de Podemos? Yo no puedo seguir consintiéndole estas malcriades a Maduro, es lo mínimo que le va a decir. Mira, muy guabinoso de verdad este jefe del gobierno español, porque él, para poderse mantener en el poder y para poder ir sacando las decisiones que le toca sacar de ahora en adelante, porque ya la pandemia se está acabando. Ahora tiene que gobernar en serio y ahora tiene que acomodar este país en lo económico. Necesita muchísimo Podemos. Por eso es que tiene Podemos dentro del gobierno. No se trata de que tengan una comunión importante de ideas, ni de preceptos, ni de maneras de manejar la política. Simplemente lo necesita para las votaciones en el Congreso. Entonces, imagínate, tú se encuentras con que ahora Venezuela le está realmente pisando la manguera, no solamente a los socialistas, sino se la está pasando, se la está pisando también a Podemos. Mira, francamente, la torpeza de Maduro en materia de manejo de sus relaciones diplomáticas externas es una cosa de verdad reverencial. Uno no logra entender cómo esa persona, alguien no lo pone a pensar, de que mejor es callarse la boca que simplemente estar agrediendo a todos aquellos que pueden al final ayudarte. Porque sin duda, ponte a ver, ¿a quién tiene de verdad a Maduro como único aliado en el terreno europeo? Tiene realmente a Podemos, porque Podemos es quien mejor lo entiende. El resto de los países son países que no hablan español, que se dan cuenta de lo atrabiliario del gobierno venezolano. Así que si con alguien encuentra, es con Podemos y justamente esa es la mano que él está mordiendo. Pero bueno, ya nosotros sabemos que no son precisamente en este terreno de lo internacional donde ellos tienen una gran excelencia. Así que bueno, este es un nuevo episodio que lo que hace, como digo yo, es escupir para arriba. Cuando tú escupes para arriba, tú sabes dónde te va a caer. Ahora bien, Beatriz, pero esto de alguna manera tranca el juego de lo que habíamos avizorado. Porque entonces, por otra parte, uno ve a Estados Unidos y palabras más, palabras menos, el secretario Brinkley y sus representantes o sus voceros dijeron, nosotros no estamos muy apurados por levantar sanciones. Entonces, lo que estaba buscando Nicolás Maduro y su régimen, que era tratar de embaucar a la gente en una negociación para que le flexibilizaran las sanciones, no se va a poder. Entonces, ahora se está viendo hacia adentro, jugando a tirar la botella vacía de las elecciones regionales para que los partidos políticos empiecen a pelearse por esa botella vacía como los borraños. Mira, además de un hecho que tú no estás mencionando, que es que Maduro tiene de verdad bien enredado ese guaral de sus relaciones externas. ¿Cuánto han estado haciendo en las últimas semanas para evitar que el señor Alex Saab declare lo que tiene que declarar? Realmente, Maduro está en una situación donde debería estarse buscando alianzas en todas partes y no enemigos en todas partes. Y hay que reconocer que la comunidad internacional, que nosotros, la oposición venezolana, hubiéramos pensado que iba a ser mucho más agresiva con Maduro. Realmente, lo que ha estado es contemporizando con él e incluso volviendo otra vez a llamar un diálogo. Francamente, que el momento es muy malo para que Maduro se pelee con esta gente. Esa es la realidad. Pero bueno, ya sabemos que eso es de esa manera y ellos están apostándole probablemente al cansancio internacional y que aquellos países que son más de izquierda mantengan esa necesidad de diálogo y ahí nos vamos a pasar unos cuantos años también, Carlos, desgraciadamente. Hay otro ingrediente en el cual tú también te manejas muy bien y quiero que conversemos, que es la presencia de grupos irregulares colombianos en Venezuela, FARC, ELN. Desde allí, Jesús Santrich amenaza de muerte al presidente Duque. Un señor disfrazado de militar venezolano, porque eso no puede ser un militar, dice desde el Táchira en la frontera que si osan colocar un pie en el suelo patrio, ellos tienen ploteado por satélite y va desde San Andrés hasta Cartagena, de Cartagena hasta Cúcuta y de... y bueno, toda esa perorata absurda, yo quisiera que la analizáramos al regreso de la pausa, porque la respuesta de Duque es legalizar a dos millones de venezolanos, atender a los venezolanos en Colombia y de alguna manera facilitarles el hecho de que puedan trabajar y vivir legalmente en Colombia mientras el horror sigue ocurriendo en Venezuela. Quisiera que lo revisáramos por favor Beatriz al regreso de la pausa, amigos, estamos conversando con Beatriz de Majo. Enseguida regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!